Guanajuato es grande porque CREI trabaja por sus jóvenes para que tengan mayores oportunidades de educación y crecimiento. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior fomenta la internacionalización de los estudiantes universitarios de Guanajuato a través del programa denominado Encuentro de Innovación y Creatividad para la Internacionalización en Casa. Consiste en brindar a los estudiantes del Estado y a sus pares de otro país la experiencia de establecer un esquema de trabajo colaborativo a distancia. Es decir, jóvenes universitarios proponen un proyecto de investigación a universidades de otros países con la condicionante de que no sean de habla hispana. Dicha propuesta es analizada por un comité conformado por especialistas quienes eligen a los ganadores. El apoyo económico por parte de la CISES para los 12 equipos ganadores en su edición 2019 fue de 1.900.000 pesos, distribuidos entre 44 alumnos y 12 tutores beneficiados. El premio cubre los gastos de traslado aéreo, hospedaje, alimentación y traslados terrestres durante la visita que durará hasta cinco días en los países de Canadá, Japón, Filipinas, Estados Unidos, España y Guatemala, según sea el caso. Para el gobierno del Estado es fundamental que los temas de innovación, ciencia y tecnología se trabajen de manera conjunta en las instituciones de educación superior. De manera adicional, este tipo de actividades fomenta la formación integral de los estudiantes, pues además de practicar el idioma inglés, tienen una experiencia bicultural con diversos países. El proceso de selección se dio con 255 estudiantes de Guanajuato, 120 estudiantes extranjeros, además de 55 proyectos y 12 equipos ganadores. Estas convocatorias ayudan a mejorar la calidad formativa de los egresados, por lo que la CISES continuará impulsando y fortaleciendo el programa de innovación y creatividad para la internacionalización en casa. Eso es grandeza. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.